Hoy los saludamos desde Palmira Valle del Cauca, municipio que ha despertado el interés en la inversión de propiedad raíz, gracias al desarrollo potencial de la oferta inmobiliaria y por supuesto a los beneficios en costo que trae para las familias que habitan en ella. Además de la cercanía con Cali que permite que las familias se puedan trasladar a sus trabajos y en la noche regresar a la tranquilidad de sus hogares en este bello municipio. Aquí te doy tres razones para invertir en Palmira, también conocida como la Villa de las Palmas. Uno, está muy de moda vivir en Palmira. La razón, aquí encuentran proyectos de vivienda que se ajustan a todos los presupuestos. Además el precio del metro cuadrado es inferior al de las grandes ciudades y ofrece los mismos beneficios. Dos, su desarrollo en vivienda está en pleno auge, así que si inviertes en planos, hoy a futuro vas a desarrollar una alta favorabilidad en rentabilidad. Tres, Palmira tiene mucho por hacer, hay grandes centros comerciales, clínicas de alta complejidad, servicios educativos de gran prestigio. Además el turismo aquí es grandioso y tienen una oferta gastronómica fenomenal. Viajeros, por esto y mucho más es el momento de comprar vivienda en Palmira.